Hemos dicho en la mañana y lo vamos a volver a reafirmar es que no se ha dado ningún pago para que la señora esté en la plancha presidencial y la propia señora lo ha señalado. Este acto que nos lleva al total rechazo, a esta inmundicia que está empezando como campaña sucia y que ciertamente había sido anunciada ya hace algunos meses atrás pero que hoy vemos que es ya plasmada en la difusión de una conversación en el ámbito privado de una conversación que ha sido editada y en una conversación en donde una persona no conversa con ninguno de los dirigentes del Partido Solidaridad Nacional. Esto no solamente nos debe de llevar al rechazo sino que vamos a pedir que se profundicen y vamos a enviar al Ministerio Público nuestra protesta y nuestra denuncia para que se ahonde en la responsabilidad de las personas involucradas en este proceso delictuoso de interceptaciones telefónicas, de captación de conversaciones e interceptación de conversaciones. No hay ningún derecho, ningún derecho que esta campaña política se centre o gire en torno a actos delictuosos como lo son, interceptar llamadas telefónicas, captar llamadas telefónicas o conversaciones en el ámbito estrictamente privado. La señora es una persona privada del sector privado que aparentemente en este contexto de conversación, porque no sabemos además la validez o no de esta conversación porque ha sido manipulada, editada y tergiversada, no sabemos bajo qué contexto se realizó o con qué personas las efectuó.